¿Qué tal Nación Creer? Soy Evan, Creo en Ti y este canal está diseñado para ser parte de tu rutina diaria para el éxito. Así que vamos a llevar tu motivación al máximo para que creas más en ti. Busca algo para comer y escucha la lección de un hombre que pasó de sufrir una deficiencia de la hormona de crecimiento y tener una lesión al comienzo de su carrera a convertirse en uno de los jugadores de fútbol más grandes que existen. Él es Lionel Messi y esta es mi selección de sus 10 reglas para el éxito. ¿Por qué dices que no te importa convertirte en el mejor jugador de la historia? Porque lo único que me importa es jugar al fútbol, disfruto haciéndolo desde muy chiquito y lo sigo intentando hacer cada vez que salga dentro de una cancha. Siempre dije que cuando me canse de disfrutarlo o no me invierta jugando más fútbol no lo voy a hacer. Lo hago porque me gusta, porque siempre fue así y es lo único que me interesa. Regla número 2 siempre aspira a lo más alto. Me gustaría saber cómo lo haces para seguir motivado, ya que con el Barcelona has ganado todos los títulos posibles. Me gustaría seguir ganando mucho más. Siempre dije que cada vez que comience un año tenemos un objetivo grupal que es conseguir todo lo que jugábamos por el lugar que estamos, que es este club que siempre aspira a todo y mi mentalidad es terminar mi carrera con muchísimos títulos, así que cuanto más sea mejor. Regla número 3 ignora esa pequeña voz. Y vos sabés que me contaban los pibes, el técnico que estaba ahí, le decía a los mismos chicos, le decía, este que viene de afuera no se puede quedar acá. ¿En serio? Hay que cagar la patada. Y después me contaban, viste, los pibes, yo me cago de risa, pero... Y el técnico nunca se enteró nada. ¿Y está este técnico todavía? Sí, está ahí, está ahí. ¿En inferiores? No, pero bien, bien con el tipo. ¿Nunca se lo dijiste, no? No. Un millonario el tipo, ¿eh? Y vos sentías eso, que además de estar en un vestuario con pibes que te hablaban en catalán, o capaz que no te daban mucha cabida, después contrabas a la cancha, ¿te la hacían sentir también? Sí. ¿Sí? Sí, en la cancha también. Te daban, no te la tocaban en los partiditos, te forreaban. Sí. Te gritaban, por ahí te mandaban una cagada y te quedaban a pedo, te gritaban. Pero pasa en tu lado eso, cuando te vas a probar, sigas uno nuevo, uno no quiere que se quede, que lo va a quitar el puesto alguno de tu amigo, pero después una vez que está adentro, ya está. Regla número cuatro, sé tu mayor crítico. Si hubiera un solo rasgo al que atribuyeras la mayoría de tus éxitos como jugador, ¿cuál sería? Creo que mi gana de querer superarme siempre, de querer siempre más, de ser el crítico número uno conmigo mismo y de saber cuándo hago las cosas bien, cuándo hago las cosas mal, del trabajo. Regla número cinco, enfócate. ¿Qué se siente al escuchar que probablemente eres el mejor jugador de toda la historia? Bueno, la verdad que es algo impresionante poder escuchar algo, eso sin el solo hecho de que se diga y se piensa, para mí es un rullo muy grande, pero sacando eso la verdad que intento de no pararme a pensar en eso, sino en vivir el día a día, en disfrutar todo lo que me toca pasar y pensar en lo que viene. ¿Y qué se siente en ser jugador con más palones de oro? Bueno, un poco como recién es algo muy lindo poder recibir este premio por lo que significa, poder haber recibido el quinto hace poquito, pero como te dije recién, ya quedé atrás, no pienso en más en eso y pienso en lo que nos queda de este año e intentar de volver a repetir todo lo que hicimos el año pasado. Regla número seis, haz lo tuyo. Un técnico con este hizo hacer lo contrario, te dijo, pibe acá no me venga lo bien, vamos a hacer otra cosa, jugué de primera, ¿con este pasó? Cuando llegué a Barcelona, el mismo técnico ese que dijo. ¿Este mismo? El mismo, tiene todo ese. Ese, tremendo. Me dijo, hay que largar ante la pelota, vamos a jugar dos toques, dice, y no mareé tanto, me dijo, así de ahí. Y vos, es un malo calladito. Nada, sí, pero ni vos, después estaba a la cancha y hacía lo que siga. Así me fue también, los primeros años no jugaba nunca. Claro. Cuando estaba con él no jugué casi nunca. Pero ahora no pasa y no le tiró un caño, ¿no? Nada, lo veo poco, lo veo poco porque ellos practican a la tarde y en otro lado. ¿Este me juega a mí o en Barcelona calculó este? ¿Este? Regla número siete, juega en equipo. Ya has metido cincuenta goles, pero anoche solo metiste dos. ¿Estás preocupado por esto? No, no, estoy contento por cómo se dieron este último tiempo, por la cantidad de goles que llevo realizados, pero eso siempre digo que es lo de menos, ¿no? Lo importante es que el equipo se haga con esta dinámica, con este juego, intentando de conseguirte, esto es lo que al fin y al cabo es lo importante. Regla número ocho, aprovecha cada oportunidad. ¿Los chicos empezamos a jugar a fútbol? Siempre digo que no me gusta dar consejos, pero si le tengo que decir algo, que disfruten, que aprovechen todas las oportunidades que te da estar en el Barcelona, que aprovechen cada situación, cada minuto de lo que pueda llegar a vivir acá, tener la suerte de estar en un club tan grande como es este, de poder tener la oportunidad que te da, no solo en el fútbol, sino en la vida, de poder, la posibilidad de poder estudiar, de poder crecer, de poder educarte. Yo creo que lo importante es aprovechar todo eso y después disfrutar del fútbol y ser lo más profesional posible, posible y nada. Regla número nueve, sueña en grande. Si me permites, yo quiero volver a Rosario, infancia, primer paso es con la pelota, jugando en que ahí está de Israel, Grandoli y con Jules. Ah, era un chico que jugaba mucho la pelota, que jugaba en la calle, en la escuela, en un club de barrio y soñaba con ser profesional. Levantar trofeos, campear país solo, jugar bien, supongo, y disfrutar. No, en esa época era muy chiquito, lo único que quería era jugar, sea donde sea y cuando fui creciendo, mi única ilusión y sueño era jugar en primera división en Argentina, porque estaba en Argentina y después de ahí, cuando vine acá, jugar en el Barcelona, pero no pensaba en los trofeos, en los títulos, simplemente en poder jugar en primera. Y regla número diez, la última antes de un bonus muy especial, sea agradecido. ¿Era esta la imagen que tenías de ti cuando eras niño? ¿Creías que llegarías hasta aquí? No, no, la verdad que las cosas pasaron así porque tenía que ser así y no me arrepiento de nada, al contrario, estoy agradecidísimo al Barcelona por confiar en mí cuando era cuando era muy chico, por darme la oportunidad y por hacerme el jugador que soy. Les tengo dos bonus muy interesantes de Messi sobre cómo lidiar con el cambio y el trabajo duro, que creo que van a disfrutar mucho. Pero antes de eso, es momento de responder estas tres preguntas, momento de no solo mirar el video, sino entrar en acción con tu vida o tu negocio. Y si quieres participar, responde estas preguntas en los comentarios. Entonces, aquí vamos. La pregunta número uno, ¿cuál es tu gran sueño? Número dos, ¿las opiniones de qué personas vas a dejar de escuchar? Y número tres, ¿por qué tres cosas estás agradecido? ¿Cómo te comparas a ti mismo, a cómo eras hace cuatro años en Sudáfrica y hace ocho años cuando eras prácticamente un niño en Alemania? Crecí mucho en lo futbolístico, viví muchísimas cosas, tanto buenas como malas, la cual me ayudó a crecer como persona, como profesional. Fui papá, que es un cambio grandísimo. Tase ver las cosas de otra manera. Hoy primero todo mi hijo y después todo lo demás. Llegar a mi casa y ver a mi hijo es una alegría enorme que te hace olvidar todo lo malo. Creo que me cambió muchísimo. ¿Qué jugador es más completo que Messi? Nunca he escuchado a nadie decir que hay un jugador tan completo como Messi. Messi es el mejor. En todo. Lo veo entrenar todos los días. No solo anota goles. Todos los registros de juego muestran que hay que tener un rango de trabajo combinado con entender el juego y él es simplemente el mejor. Si le gustan los videos de los grandes del fútbol, debes ver este sobre las 10 reglas de Cristiano Ronaldo. Dejaré el link justo aquí. Continúen creyendo y los veo pronto. Un día mi padre vino y me dijo, ¿por qué no vienes al club mientras trabajo?